El numerólogo llegó, está el material del... El numerólogo llegó. Ahí está, ahí está. El agarro ya llegó. Arrancamos, Lagi, con el numerólogo y con los numeritos de la suerte para Aries 54, 89 y 15. Salud bien, amor y viajes mal, sexo y dinero bien, jabón es la palabra clave. Vamos ahora a Tauro 86, 80, 19. Salud mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien, libertad. La palabra para ellos. Pasamos a Gemini 76, 63, 29. Salud mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien. Conejo. Pasamos al signo cáncer 57, 60 y 0, 8. Salud bien, amor mal, viajes bien, sexo y dinero mal. Libro es la palabra para ellos. Sigue Leo 90, 30, 0, 1. Salud y amor, pulgar para arriba, viajes, sexo y dinero, pulgar para abajo. Parlante es la palabra clave. Virgo 55, 13, 41. Salud, amor y dinero bien, viajes y sexo mal. Virtual es la palabra para ellos. Pasamos ahora Libra 34, 77 y 14. Salud bien, amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien. Radiólogo, palabra clave para los Librianos. Que sigue Scorpio 16, 77, 47. Salud mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien. Hermano es la palabra clave. Sigue Sagitario 35, 88, 29. Salud y dinero mal, amor, viajes y sexo bien. Ravioles para Sagitario. Capricornio 03, 49, 97. Salud y dinero mal, amor, viajes y sexo bien. Patio es la palabra clave. Sigue Acuario 53, 72, 29. Salud bien, amor mal, viajes mal, sexo bien, dinero mal. Series es la palabra para Acuario. Y cerramos con los Pisianos, con 27, 65 y 99, sexo no más. El resto, mal, vaca. Documento es la palabra clave. Muy bien. Vamos ahora a la segunda tandita. Sí, vamos.